Y yo sé que esto nunca va a terminar Si no te hubiera conocido Esto sería mejor No quiero pensar que todo terminó Que todo se acabó No puedo olvidar lo que sucedió Tu recuerdo sigue conmigo Mírame Que yo sigo igual que ayer No he podido olvidar El tiempo sigue y nunca volverá atrás ¿Dónde estás? Quiero regresar El tiempo y ver que tú nunca te irás Y yo sé que no eres una más Que mi vida la soñé contigo Y siempre aquí estarás No quiero pensar Que todo terminó Que todo se acabó No puedo olvidar Lo que sucedió Tu recuerdo sigue conmigo No puedo olvidar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!